El canto y la actuación sería su verdadera vocalidad. Esta es la primera entrega de las batallas de nuestro queridísimo Lizardo. Yo nací en España, en una ciudad que se llama Valencia, Levante, donde es la naranja, la paella. Luego me fui a Madrid, después a Canarias, luego también viví en Portugal un tiempo, me fui a Londres. Bueno, ¿y qué te puedo decir? Aquí llevo ya casi 20 años. Prácticamente no tengo yo arraigo a nada. Me considero más una persona del mundo, del planeta, que de cualquier lugar en especial. Mi familia es artista, toda. Mi abuelo era representante de teatros en la posguerra. Mi abuela trabajaba en los vagones de los trenes en la posguerra. Era bailadora de castañuelas, cantante, actriz. Mi mamá se subía encima de las sillas a cantar cuando era una niña en Sevilla y desde ahí no paró de cantar. Prácticamente yo nací en un teatro. Pero no era mi intención ser actor. Quería ser militar, quería ser piloto de aviones, quería ser policía. Nada, nada que ver con todo esto. Pero pues lo llevo la sangre. A los 10 años tuve la suerte de entrar siempre por la puerta grande en la ópera Carmen con José Carreras. Era uno de los niños de la escolanía. Tampoco vamos a decir que estaba yo haciendo un papel directamente con él. Pero bueno, esos fueron mis inicios. Yo era cantante solista de una escolanía de la Sagrada Familia donde yo estudiaba. Y ahí empezó todo. Durante muchos años me dediqué a otras cosas. Fui guardia de seguridad, trabajé en el campo, trabajé de camarero. O sea, he trabajado de todo. Antes de llegar a decir, bueno, me dedico a esto. Que fue más o menos a partir de los 23 años. Yo empecé cantando en la calle. Como mi madre. En Valencia se lleva mucho el bolo. Que le llamamos, ¿no? Entonces nos recorremos casi toda España haciendo bolos. Y salas. Y salas. Ahí yo empecé haciendo eso. Cantando. Tenía un amigo. Y yo lo vi un día en el escenario. Y dije, yo quiero cantar como él. No. Él y yo nos fuimos juntos a Madrid al primer musical. Ahí me inicié. Y de ahí pasamos tanto mi amigo Luis Amando y yo a hacer el Hombre de la Mancha. Y el Hombre de la Mancha fue un acontecimiento totalmente extraordinario. Me quise dedicar a los musicales. Pasé a La Bella y a la Bestia. Que también fueron dos años y medio. Me he dedicado siempre al teatro musical desde muy niño. Y un día pues me dijeron que estaban haciendo casting para Los Miserables en México. Y tuve la suerte de ser uno de los alejitos. Tenía que estudiar porque realmente vine a sustituir a Vítory, que es un argentino. Necesitábamos a alguien que lo supriera y pues me tocó a mí. Vine para un año y ya llevo, pues llevo desde el 2002, son como 18 años, ¿no? Más o menos. Cuando tú dejas un país, dejas muchas cosas. Dejé a una niña de seis años. Me acuerdo de los momentos duros de ir a verla y llorar. Te olvidas de la familia, te olvidas de todo. Estaremos toda la semana conociendo un poco más de la vida de Lizardo. Tuve la suerte de trabajar con él, la verdad. Y más allá del talento que tiene, es un gran compañero. Es un gran, gran compañero. Y ahora me da gusto con estas batallas porque sé que me voy a enterar de cosas que no conozco de él. Incluso en las pláticas que hemos tenido porque estas batallas, no sé cómo, se encargan de mostrar las cosas que normalmente no platicamos. Tienen una gran historia que lo iremos recorriendo a lo largo de la semana. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!